De aquí en más, uno es gobernador de todas y de cada uno de los santafesinos, desde el norte, el centro, el sur, una mirada integral como siempre he dicho que tenemos los hombres del interior y es la posibilidad que se da a alguien del interior de poder gobernar esta provincia, siempre le ha tocado y han sido gobernadores quienes han desarrollado su vida política o en la ciudad de Rosario o en la ciudad de Santa Fe. Ojalá podamos tener en esa mirada y en esa impronta integradora la posibilidad de poner en marcha a esta provincia de manera diferente. Cada época tiene su tarea y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe. Queremos poner de pie a esta provincia en muchas cosas que sentimos que da para más. Tenemos una gran provincia, una provincia gigante como hemos dicho y que sentimos que da para mucho más de lo que tenemos, como que cada santafesino siente que le toca poco de lo que es el potencial de esta provincia. Y eso es lo que queremos poner en marcha. Una provincia no es más rica porque tenga más presupuesto, es más rica cuando consigue movilizar las energías de todos, de todos sus habitantes. La provincia no es más rica cuando consigue movilizar las energías de todos, de todos sus habitantes. ¡Gracias!